La dieta antiinflamatoria, aunque beneficiosa para todos, se convierte en un verdadero tesoro para quienes enfrentan procesos inflamatorios en sus vidas. Estamos hablando de una estrategia alimentaria que va más allá de la simple nutrición, es un arma poderosa en la lucha contra una amplia gama de problemas de salud. Desde lesiones y dolores crónicos, hasta trastornos del estado de ánimo, desde problemas gastrointestinales y diabetes, hasta problemas cardiovasculares y sobrepeso, la dieta antiinflamatoria se presenta como un aliado indispensable en la búsqueda del bienestar. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo esta dieta puede ser un faro de esperanza y salud en medio de las tormentas inflamatorias de la vida. La nutrición antiinflamatoria es mucho más que una simple dieta, es un enfoque holístico para mejorar tu salud y bienestar. En esta guía para principiantes, exploraremos en detalle cómo esta forma de alimentación puede transformar tu vida y brindarte beneficios que van más allá de una simple pérdida de peso. La inflamación es una respuesta natural de nuestro cuerpo a lesiones y enfermedades, pero cuando se vuelve crónica, puede causar estragos en nuestra salud. La buena noticia es que la elección de los alimentos adecuados puede ayudarnos a controlar y reducir esta inflamación crónica de manera efectiva. A lo largo de este video, aprenderás qué es exactamente la inflamación, por qué es importante mantenerla bajo control y, lo más importante, cómo puedes utilizar la nutrición antiinflamatoria como una herramienta poderosa para optimizar tu salud. Te invito a permanecer hasta el final de este video, donde te revelaré un secreto que está revolucionando por completo la forma en que miles de personas se alimentan, transformando su bienestar de manera sorprendente. No querrás perderte esta valiosa información que puede cambiar tu vida. ¿Qué es la inflamación y por qué es importante controlarla? La inflamación es una respuesta natural y necesaria de nuestro cuerpo frente a lesiones, infecciones y amenazas externas. Es un proceso que involucra una serie de cambios en el sistema inmunológico y se manifiesta con síntomas como enrojecimiento, calor, hinchazón y dolor. En situaciones normales, la inflamación aguda es esencial para la curación y protección del cuerpo. Sin embargo, cuando la inflamación se vuelve crónica, es decir, persiste durante un periodo prolongado sin una causa evidente, se convierte en un problema de salud. La inflamación crónica está vinculada a una serie de enfermedades graves, como enfermedades cardíacas, diabetes, artritis, obesidad y cáncer, entre otras. La razón por la que es crucial controlar la inflamación crónica es que puede dañar los tejidos y órganos a lo largo del tiempo, debilitar el sistema inmunológico y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas. Además, la inflamación crónica se asocia con síntomas que pueden afectar negativamente nuestra calidad de vida, como fatiga, dolor persistente y malestar general. La nutrición antiinflamatoria se centra en reducir esta inflamación crónica a través de la elección cuidadosa de alimentos y hábitos de vida. En este video, exploraremos cómo los alimentos que consumes pueden jugar un papel fundamental en la regulación de la inflamación y cómo esto puede ser una estrategia poderosa para mejorar tu salud general. Entender la importancia de controlar la inflamación es el primer paso hacia un camino de bienestar duradero. Es esencial conocer los alimentos que promueven la inflamación para poder evitarlos o consumirlos con moderación si buscas mantener un estado de salud óptimo. Entre ellos se encuentran Azúcares añadidos Los alimentos y bebidas ricos en azúcares añadidos, como refrescos, golosinas y pasteles, pueden aumentar la producción de compuestos inflamatorios en el cuerpo. Además, pueden contribuir al aumento de peso, lo que a su vez puede agravar la inflamación. Grasas trans Estas grasas artificiales se encuentran comúnmente en alimentos procesados y fritos, como papas fritas y comida rápida. Las grasas trans no solo aumentan la inflamación, sino que también están relacionadas con enfermedades cardíacas y otras afecciones crónicas. Aceites vegetales refinados Aceites como el aceite de maíz, el aceite de soja y el aceite de cártamo, que son comunes en la cocina industrial, contienen ácidos grasos omega-6 en exceso. Un desequilibrio entre omega-6 y omega-3 puede contribuir a la inflamación crónica. Carne procesada y carnes rojas Estas carnes suelen contener compuestos proinflamatorios, como las aminas heterocíclicas, que se forman durante la cocción a altas temperaturas. El consumo excesivo de carne procesada se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades inflamatorias. Productos lácteos con alto contenido de grasa Los lácteos enteros, ricos en grasas saturadas, pueden tener efectos inflamatorios en algunas personas. Optar por alternativas más saludables como la leche de almendra o la leche de soja puede ser una opción. Ahora vamos a conocer los alimentos que actúan como auténticos guerreros contra la inflamación, ayudando a tu cuerpo a mantenerse saludable y en equilibrio. Los más destacados son Frutas y verduras Estas joyas de la naturaleza están cargadas de antioxidantes, vitaminas y minerales que ayudan a combatir la inflamación. Ejemplos incluyen las bayas, los tomates, las espinacas y el brócoli. Pescado Los pescados ricos en ácidos grasos omega-3, como el salmón, la caballa y el atún, son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias. Estos ácidos grasos pueden reducir la producción de compuestos inflamatorios en el cuerpo. Frutos secos y semillas Almendras, nueces, chía y linaza son ejemplos de alimentos que contienen grasas saludables y antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación. Aceite de oliva virgen extra y aceite de coco Este aceite es rico en grasas monoinsaturadas y compuestos antiinflamatorios. Úsalo como base para tus aderezos y cocinar para obtener beneficios adicionales para la salud. Especies y hierbas La cúrcuma, el jengibre, la canela y el ajo son ejemplos de ingredientes que se utilizan en la cocina y que tienen propiedades antiinflamatorias bien documentadas. Chocolate negro El té verde es rico en antioxidantes llamados catequinas que pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud en general. Granos enteros Alimentos como la avena, el arroz integral y la quinoa son fuentes de carbohidratos complejos que pueden tener propiedades antiinflamatorias y ofrecen energía sostenible. En la estrategia antiinflamatoria, además de la alimentación y el estilo de vida, la suplementación natural puede desempeñar un papel importante respaldado por la ciencia. Algunos suplementos clave incluyen el magnesio, que no solo reduce la inflamación sino que también mejora el descanso y la función nerviosa. Los ácidos grasos omega-3, esenciales y con propiedades antiinflamatorias, son a menudo deficientes debido a los cambios en la alimentación moderna. Además, el jengibre y la curcumina, presente en la cúrcuma, han demostrado reducir la inflamación y el dolor. El desveretrol, un antioxidante presente en frutas moradas y cacahuetes, también puede disminuir los marcadores de inflamación, al igual que la espirulina. Una alga azul verde conocida por sus efectos antioxidantes y su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico. Estos suplementos naturales pueden ser una adición valiosa a una dieta antiinflamatoria. Te mostramos los sorprendentes beneficios de una dieta antiinflamatoria. Reducción de la inflamación. El beneficio más evidente es la reducción de la inflamación crónica, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la inflamación, como las enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2. Pérdida de peso. Una dieta antiinflamatoria suele incluir alimentos ricos en fibra y nutrientes, lo que puede ayudar a controlar el apetito y promover la pérdida de peso de manera saludable. Mejora de la salud cardiovascular. Al reducir la inflamación y promover niveles de colesterol más saludables, esta dieta puede proteger tu corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Menos dolor y molestias. Muchas personas experimentan una disminución en el dolor y las molestias asociadas con enfermedades inflamatorias como la artritis al adoptar una dieta antiinflamatoria. Mayor energía y vitalidad. La nutrición adecuada puede aumentar tus niveles de energía, ayudándote a sentirte más activo y alerta en tu día a día. Salud intestinal mejorada. Algunos alimentos antiinflamatorios también son beneficiosos para la salud intestinal, lo que puede contribuir a una digestión más eficiente y una mayor absorción de nutrientes. Envejecimiento saludable. Una dieta que combate la inflamación puede ayudar a ralentizar el proceso de envejecimiento al proteger las células y los tejidos de daños relacionados con la inflamación. Mayor resistencia a enfermedades. Al fortalecer el sistema inmunológico y reducir la inflamación, puedes aumentar tu resistencia a enfermedades comunes y alergias. Implementa los siguientes pasos si quieres comenzar con la nutrición antiinflamatoria. Para adoptar una dieta antiinflamatoria, primero debes educarte sobre qué alimentos promueven la inflamación y cuáles la reducen. Luego, comienza por limpiar tu despensa de alimentos procesados que contengan azúcares añadidos, grasas trans y aceites vegetales refinados y sustituyelos por opciones saludables. Incrementa tu consumo de frutas y verduras frescas, incorpora pescado graso como el salmón y elige grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra. Además, reduce el consumo de productos lácteos grasos y evita los alimentos procesados que a menudo contienen ingredientes inflamatorios. Experimenta con especias como la cúrcuma, el jengibre y el ajo para potenciar los beneficios antiinflamatorios en tus comidas. Planificar tus comidas en casa te dará un mayor control sobre lo que comes y llevar un diario alimenticio te ayudará a identificar patrones y ajustar tu dieta según tus necesidades específicas. Recuerda que la transición a esta dieta debe ser gradual para ser sostenible y a largo plazo, y con el tiempo, notarás mejoras en tu salud y bienestar general. Diversifica tu dieta con una amplia gama de alimentos antiinflamatorios para garantizar una variedad de nutrientes esenciales. La preparación de comidas en casa te brinda un mayor control sobre los ingredientes y ayuda a evitar opciones poco saludables. Además, evita el exceso de azúcar y mantén una hidratación adecuada, ya que la hidratación es esencial para prevenir la inflamación. Escucha a tu cuerpo y ajusta tu dieta si ciertos alimentos te causan incomodidad. Planificar tus comidas con anticipación y mantener un equilibrio en tu enfoque son esenciales, y aprender a leer etiquetas te ayuda a tomar decisiones informadas en el supermercado. Buscar apoyo y educación a través de recursos y comunidades, y consultar a un profesional de la salud si es necesario, son pasos adicionales para garantizar el éxito a largo plazo en tu dieta antiinflamatoria. Recuerda que esta elección alimentaria es un compromiso continuo con tu salud y bienestar que puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades crónicas y mejorar tu calidad de vida. En conclusión, la nutrición antiinflamatoria es una poderosa aliada para alcanzar un estado óptimo de salud y bienestar. A través de la comprensión de los alimentos que promueven o combaten la inflamación, puedes tomar el control de tu salud y cerrarle la puerta a enfermedades crónicas. Este camino hacia una vida más saludable y equilibrada está al alcance de todos, y la clave está en la educación y la acción. Para aquellos que desean profundizar en esta valiosa herramienta para el bienestar, les invitamos a suscribirse a nuestro curso sobre nutrición antiinflamatoria. En este curso, aprenderás las herramientas esenciales para alimentarte de manera adecuada y mantener el equilibrio vital que necesitas. Obtendrás conocimientos prácticos que te permitirán tomar decisiones informadas sobre tu dieta y estilo de vida, mejorando significativamente tu bienestar y vitalidad. No dejes pasar esta oportunidad para invertir en tu salud y transformar tu vida. Suscríbete hoy mismo y comienza tu viaje hacia un futuro más saludable y lleno de energía. Si este video te brindó información valiosa y te ayudó en tu camino hacia una vida más saludable, te invitamos a hacer dos cosas. Primero, asegúrate de darle me gusta a este video y, segundo, suscríbete al canal Guía de Vida Saludable. De esta manera, no te perderás nuestros próximos videos cargados de consejos y herramientas para mejorar tu bienestar. Además, no olvides explorar los enlaces que hemos dejado en la descripción, diseñados específicamente para que puedas disfrutar de una calidad de vida óptima y solucionar cualquier problema relacionado con tu salud. Esperamos verte en nuestro próximo video. Extendemos un cálido saludo a todos y deseamos que Dios los bendiga en su camino hacia una vida más saludable.